Hey, ¿tratamos de encontrar el estadio sin usar el sistema de navegación del SYNC? Dale. Yeah. Excuse me. Ah. ¿Cómo hago para llegar al estadio? Ah, primero vas a doblar a la derecha y después a la izquierda y creo que va a ser en el semáforo. ¿Crees que en el semáforo y a la derecha? Sí. Ok. Gracias. ¿Bot slam you again? Yeah, more reports. ¿Un poco de tiempo? You know it. Nothing we can't handle. Gracias a ti, everything's where I want it. How you want it. Done. ¿Pero por qué sin ti no puedo lucir así? Claro que sí. Entra en telemundo.com barra salón en casa y verás consejos para tener un cabello radiante, crear tu propio look en casa y lucir bella a un precio accesible con los productos Vidal Sazón Pro Series y muchos más. ¡Suscríbete! Welcome to Make Believe Inc. Home of the wondrous costumatic machine. Early Halloween costume sales, September 6th through the 30th. All packaged costumes, 15 to 50% off. We have costumes for rent, costumes for sale, accessories, wigs, masks, makeup, and more. Make Believe, everyone's favorite costume sales. Get feedback on the dresses and the blouses and this and that from the people that are essentially my customers and the most important people to me. No hidden costs, no hidden agendas from the website. It's a great site. Zip Dandy. I recommend it.